El tema de literatura infantil y todo lo que ustedes van a exponer en esta tarde me evocan cosas muy maravillosas de mi niñez. Ratos felices, todo lo que encierra, como decía doña Laura, es mágico. Me parece que escribir literatura para niños debe tener una gran sensibilidad, también tener gratos recuerdos de la infancia para poder transmitir a otros mediante las letras, todas esas vivencias, todos esos gratos recuerdos. Así es que yo les admiro y les felicito por escribir literatura para niños. Debemos indicar que se escogió la fecha de hoy, la de 9 de junio, no por casualidad, es que hoy conmemoramos el nacimiento de don Carlos Luis Sáenz Elizondo, nacido un 9 de junio de 1899 en Heredia. Y aunque no vamos a hablar exclusivamente de su obra, creemos que es una fecha significativa para evocar la literatura infantil costarricense en estos 200 años durante y por medio de sus múltiples facetas. En mi caso específico voy a referirme a la literatura y lógicamente con una rapidez porque es mucha información. Para mí realmente la literatura infantil y juvenil es una pasión, aunque por las múltiples ocupaciones y el tema lo voy llevando poco a poco y la poesía principalmente fue como una de las últimas preocupaciones que tuve. ¿Qué pasaba con la poesía infantil en Costa Rica? ¿Desde qué momento podíamos hablar de la existencia de la poesía infantil costarricense? ¿En qué textos había que buscar para poder armar una panorámica sobre autores y autoras que se dedicaran a la poesía infantil? Y bueno, para ello hice revisión de diferentes documentos. De estos documentos les voy a ir haciendo referencia, pero antes que todo quería unirme a las palabras de don Carlos Rubio en relación con el nacimiento de don Carlos Luis Sáenz, la celebración hoy de la fecha de natalicio de don Carlos Luis Sáenz. Yo voy a hablarles a grosso modo, ¿verdad? Un poquito sobre el contexto de la ilustración y como decía doña Magdalena, hay tanto, tanto que hablar que no va a ser posible tocar todo lo que uno quisiera, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, primero quiero contextualizarles. Hablar de ilustración y dejar de lado, de ilustración editorial y dejar de lado la historia medieval, ¿verdad? De la ilustración donde empiezan los libros, los primeros libros, los bestiarios, ¿verdad? Que fueron muy populares en la Edad Media y que todos se acompañaban de moralejas. Los bestiarios dependían del tipo de animal del que se trataba siempre. La pretensión del bestiario era dar una, digamos, una lección, ¿verdad? De comportamiento era para, no había como, digamos, una dirección que eran hechos para niños ni nada, sino que era para todo el público, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar sobre lo que fueron folletos y publicaciones periódicas infantos juveniles en la Costa Rica, en Costa Rica entre 1830 y 1933. Como me dijeron que eran solamente como 20 minutos, entonces, y esto es una exposición que está ambientada dentro de lo que es el Bicentenario, las celebraciones del Bicentenario de la independencia, entonces, me fui por los primeros 100 años. Nada más que es lo que me va a dar como chance.